Gracias a todos, señoras y señores, por estar presentes en estos Cuartos Premios Nacionales de Onda Cero, Puerto Llano. Los tiempos cambian sustancialmente y a una gran velocidad. Estamos en la era de las redes sociales, que lo invaden todo, pero que no pueden considerarse información máxime cuando las noticias más seguidas en las redes han sido falsas. Información y comunicación no son ni pueden ser lo mismo. La información ha de ser veraz, comprobada, verificada antes. Decía un alto ejecutivo de otra cadena, que no es Onda Cero, no pretendemos ser neutrales ni objetivos, sino honestos. Yo digo que, además de honestos, hemos de ser neutrales y objetivos. Una democracia consolidada en el oeste tanto en cuanto lo sean sus medios de comunicación. La cadena de Onda Cero y, concretamente, Onda Cero, Puerto Llano, establecen un contrato ético y profesional con el oyente. Estos, los oyentes, saben identificar la cadena en cualquier hora y en cualquier momento y con cualquier comunicador máxime con los comunicadores locales. Somos una radio absolutamente participativa que separa la información de la opinión nítidamente. Nuestra Onda Cero, Puerto Llano, sigue apostando por el periodismo sincero. Sigue obviando los rumores y procura tener en sus filas a gente enamorada de su profesión, que está dispuesta a estar todo el día si las noticias o las circunstancias lo requieren. Onda Cero, Puerto Llano, no se parece a ninguna emisora de la competencia local y provincial porque apuesta por las nuevas tecnologías, por la inversión técnica más vanguardista y, por supuesto, por el personal periodístico más comprometido, leal y cualificado. El día 19 de enero pasado pusimos en marcha un reto, un reto que está solo al alcance de medios nacionales y por el cual nuestro magazín, Puerto Llano en la Onda, se ve en directo por IMAS Televisión. Lo inauguró en aquella ocasión nuestra querida alcaldesa Maite Fernández. Los premios nacionales de Onda Cero en esta cuarta edición recaen, como ven ustedes y lo están comprobando, en gente muy cualificada y sencilla a la vez. ¿Qué decir de Roberto Brasero, manchego, periodista e innovador del tiempo? De Don Ataulfo Solís, toda una vida de trabajo sobresaliente. De Don Manuel Juliá, ejemplo de trabajo, excelencia y constancia. Y la Asociación de Coros y Danzas Fuente Agria, que son un ejemplo de investigación y tradiciones. Así que felicidades de verdad a los cuatro. Teníamos un quinto premio, que además era mujer, pero que al no poder venir lo hemos dejado para otra ocasión, seguramente el año que viene. Pues ya saben ustedes, nos vemos en IMAS Televisión y nos escuchamos en el 101.2 de la FM. Muchísimas gracias. Gracias.